Entre el periodo de enero y mayo de 2021, las exportaciones sumaron 3.784 millones de dólares, teniendo un crecimiento del 19,2% respecto al mismo periodo de 2020, esto debido al incremento de las ventas al exterior de productos no tradicionales como la leche, la lima tahití, la carne bovina, el mango y el aguacate haz, así como de tradicionales, entre los que se destacan las flores y el café. Es importante destacar el incremento de las ventas al exterior de los productos no tradicionales, los cuales tuvieron una variación en el año 2021, entre enero y mayo, del 19,5%. Hay productos como la leche y sus derivados que creció 124%, la lima tahití creció 101%, el aguacate haz, 88%, la carne bovina y despojos creció 83%, el mango y sus preparaciones creció un 82%. En el grupo de tradicionales, el informe detalló que productos como el café sumaron 1.162 millones de dólares en exportación. Lo anterior se logró gracias a los trabajos realizados con la implementación de la estrategia de diplomacia sanitaria. Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica son los tres países que más productos del agro han comprado a Colombia en los primeros cinco meses de 2021. Ya tenemos 49 nuevas admisibilidades en 24 países, cumpliendo la meta que nos habíamos trazado para todo el cuatrenio. Destacamos los procesos como el aguacate haz en Corea, la carne porcina y bovina en Macaos y el pimentón que ya llega a los Estados Unidos, entre otros. Pero a pesar del crecimiento de la canasta exportadora de productos agropecuarios y agroindustriales en los primeros cinco meses del año, los bloqueos afectaron en gran manera el crecimiento de las exportaciones para algunos productos.